Esto ha ocurrido exactamente en el Boulevard Suyapa, frente al Hospital Escuela, donde lamentablemente se ha reportado que dos personas han sido atropelladas y han entrado de emergencia, han sido atendidas de emergencia en el hospital y su estado aparentemente es bastante delicado. Esto ha ocurrido hace unos minutos aquí en la capital de la República.